Son nuevos tiempos de esperanza Ya no hay que preocuparnos más No importa que no tenga nada El eco de tu voz resuena En la completa oscuridad Incluso en un profundo bosque Las lágrimas intento resfrenar Solo al pensar Que nuestras manos nunca se podrán entrelazar No me interesa un futuro así No le encuentro sentido sin ti Medido de vientos separados No lo haré jamás Un nuevo mundo por descubrir Donde todo podría ocurrir El viaje ya va a comenzar Y a tu lado todo poder lograr La voz de la verdad resurge De entre la vasta oscuridad Permite que entre en tu alma Así ya no tendrás barreras Para que logres escuchar Es la voz que te guiará la gloria Cuando al morir el alma ya no sabe a dónde ir Es tu destino Es tu destino El vagar sin rumbo y dirección Lo más difícil para vivir Es saber que todo tiene un fin Dándole temes a no poder Regresar jamás Pero si piensas que más allá Hay un mundo esperando por ti El sueño no va a terminar Pues ahí nos vamos a reencontrar ¡Gracias! 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 No me interesa un futuro así No le encuentro sentido sin ti De ti no me empiezo a separar, no lo haré jamás Un nuevo mundo por descubrir, donde todo podría ocurrir El viaje ya va a comenzar, y a tu lado todo podré lograr El viaje ya va a comenzar, y a tu lado todo podré lograr El viaje ya va a comenzar El viaje ya va a comenzar El viaje ya va a comenzar